El debate de los fondos de pensiones en la opinión pública es un tema que irónicamente no toca fondo y a continuación al impolíticamente correcto nuestra audiencia tendrá digamos una noción exactamente de cuál es el juego a este segundo y una repercusión política a un futuro no muy lejano que lamentablemente muchos no están calculando y otros están omitiendo de manera maliciosa pero eso lo vamos a revelar a partir de este segundo acá en impolíticamente correcto cuál es la real bomba de tiempo con los fondos de pensiones No hay que ser un genio, no hay que ser Albert Einstein o Roger Penrose para entender un poco el tema de los fondos de pensiones a men de que uno no sea técnico en el tema. El muñeco es simple. Fondos de pensiones se trata del dinero que a partir del año 2013 le ha comenzado a cobrar a los trabajadores y a los empleadores y que tiene como finalidad pues garantizarle una pensión al final de su vida laboral a toda aquella persona que digamos ejerció una profesión en República Dominicana en el aparato formal de empleo manía de nuestro país. Esos fondos se debitan mensualmente y los administran un ala del sector privado que se le conoce como las AFP es decir administradoras de fondos de pensiones. Hasta ahí todo está digamos de manera superficial pues claro. Ahora luego de detallado esto vamos entonces a comenzar a citar los detalles que aunque son la punta del iceberg nos conducen a un terreno muy tenebroso. Hace unas semanas está en la opinión pública en la palestra mediática el debate de que parte de estos fondos de pensiones sean liberados para trabajar o mitigar el tema de el impacto económico del patógeno en República Dominicana. Yo había revelado en un análisis anterior el hecho de que eso era una estrategia del mismo gobierno para precisamente propiciar que se liberen esos fondos. No en vano fue nada más y nada menos que un periodista afín al gobierno. Me refiero a Julio Martínez en el programa El Sol de la Mañana quien dio la primicia de que el gobierno le había solicitado a las cuatro principales administradoras de fondos de pensiones 40 mil millones de pesos en bonos. Entiéndase que el gobierno le estaba solicitando prestado 40 mil millones de pesos a razón de 10 mil millones por cada una de esas administradoras y que a cambio pues el gobierno los iba a colocar o les iba a entregar bonos del Ministerio de Hacienda que es el organismo público o del Estado que mayor tasa de interés tiene. Pero aquí viene la primera gran revelación señores claro revelación de cara a nosotros los simples mortales y ciudadanos de esta república bananera como dirá algún perteneciente al chat de Impolíticamente Correcto. Por cierto también del grupo Impolíticamente Correcto Alexander Matos que maneja al dedillo el tema de los fondos de pensiones y gracias por los aportes que ha hecho a la plataforma. Siguiendo con el tema pues entonces la gran revelación o la primera gran revelación de cara a nosotros los mortales es el hecho de que esos fondos de pensiones ya están literalmente agotados y copados por los gobiernos de República Dominicana a partir del año 2003 gobiernos de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández y del mismo Danilo Medina que durante todo el tiempo que se ha estado digamos manejando el tema le han pedido o le han solicitado préstamos a esas aseguradoras o administradoras de fondos de pensiones y el gobierno dominicano le hacen no Danilo Medina no no sino el cúmulo de préstamos que le ha solicitado a las administradoras de fondos de pensiones el estado dominicano ya llega al 80% de los fondos de pensiones esto significa que actualmente ese dinero no está en las arcas de las administradoras de fondos de pensiones no ese dinero está en el estado y es ese mismo estado el que le ha estado pagando a esas administradoras pues los intereses del lugar que representan las ganancias del manejo en esos fondos donde estuvo el pecado aquí en ese tema ojo destacar que encima de ese 80% el dinero que le está solicitando prestado el gobierno ahora mismo a las AFP pues excede ya ese 80% es decir que actualmente el gobierno o el estado más bien debe estar comprometido con esos fondos a un nivel de no menos un 85% más o menos ese es el porcentaje pero cuál ha sido el pecado capital aquí de los fondos de pensiones y aquí retomo un poquito la opinión de el economista alejandro fernández w señores el pecado original aquí estuvo en que las administradoras de fondos de pensiones no fueron creativos en el manejo de ese dinero y se fueron a lo seguro lo seguro era poner ese dinero en manos del gobierno porque el gobierno podía garantizar digamos al vuelo un pago de intereses con el cual ganaba el sector privado que administraba esos fondos ese sector entró en una zona de confort de la cual nunca salió es decir no fueron creativos a la hora de pensar de qué otra manera se podía invertir ese dinero que generase una rentabilidad más allá de los intereses que pagaba el banco central o el ministerio de hacienda y con ello pues simplemente le puso un techo al nivel de rentabilidad de esos fondos y hoy en día tenemos que literalmente hablando oiga esto literalmente hablando ese dinero no está en manos de las administradoras de fondos de pensiones ese dinero durante todo ese tiempo ha sido manejado por el estado sabemos que se yo proyectos habitacionales no sabemos del estado sabrá en qué invirtió ese dinero ahora a este segundo a esas administradoras le quedan las manos que se yo un 5 o un 10 por ciento de ese dinero donde viene el pequeño detalle y este es digamos el punto que muchos desconocen y otros omiten de manera maliciosa el pequeño detalle está en que el gobierno dominicano o el estado más bien le debe a los trabajadores algunos 500 mil 600 mil 700 mil millones o sea el estado dominicano le debe a toda la empleo manía dominicana alrededor de 600 mil o 700 mil millones de pesos que tiene que comenzar a pagar en el año 2033 y yo me pregunto de dónde el estado va a sacar ese dinero cuando le toque comenzar a pagar claro sabemos también un detalle quizás que no hay que ser un experto en el tema que el estado después de eso tendrá 10 años más porque obviamente ese dinero no se le va a pagar de un fuetazo a los trabajadores sino que todo aquel que califique durante 10 años recibirá mensualmente un monto x que es deducible del monto con el cual él obviamente pues cotizaba en el sistema sale hace que el estado tiene 10 años más para rejugar pero aún así no sabemos si ese mismo estado o las autoridades a futuro que les toque manejar eso podrán pues disponer de ese dinero en líquido para garantizar esas pensiones que no solamente es el tema de que si el dinero que me toca me va a garantizar una vida digna no el debate también es saber si ese poco dinero que te toca a ti va a estar ahí y adivinen que a este segundo nadie tiene respuesta de eso y esa es la segunda gran realidad la primera es lo que ya revelé que ese dinero no está en su gran mayoría en las arcas de las administradoras de fondos de pensiones ese dinero está en manos del estado y lo segundo es que cuando nos comience o cuando nos toque recibir ese dinero hay que ver si va a estar cosa que hay que decir la realidad no sabemos ya somos más de 25 mil los miembros que pertenecen a esta plataforma si no te has suscrito hazlo activa la campanita y comparte estos contenidos con tus amigos y también puedes entrar al botón de unirse para que veas los beneficios que tenemos para las personas que quieran pertenecer como miembros de la comunidad de impolíticamente correcto beneficios como por ejemplo puedes citar tus opiniones acá en la plataforma también el hecho de exhibir análisis que nos envíes por correo que te grabes con tu celular al mismo tiempo hacernos ecos de tus opiniones y también puedes tomarlas como análisis acá en la plataforma esos y otros beneficios que puedes adquirir al hacerte miembro de la comunidad de impolíticamente correcto ese botón está al lado de suscribirse dice unirse entra ahí y chequea esos beneficios señores honestamente quisimos hacer este aporte hoy al debate del tema fondo de pensiones porque hay mucha gente que no está clara en el hecho de que ese dinero simplemente no está en manos de las administradoras de fondos de pensiones como explicamos sino que ese dinero durante todo este tiempo el estado se lo ha estado solicitando prestado a esos organismos o instituciones corporaciones que se yo o empresas no y han pues dispuesto del mismo que era un aspecto que mucha gente desconoce pero también el tema de la responsabilidad de ese mismo estado para que ese dinero esté sin falta cuando en el año dos mil treinta y tres se comience a pagar es todo un dilema un drama que se ha visto exacerbado por la realidad a las que a la que nos ha traído la consecuencia de el patógeno en república dominicana todo un debate del cual se puede decir que no se tiene una respuesta contundente y clara a este segundo que pueda resolver todo esto aparentemente este tema de los fondos de pensiones se ha convertido en un callejón sin salida un saludo